Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de la jornada que los hayan invitado a participar en la misma y a todos ustedes por estar presente hoy en día. La Empresa Nacional de Innovación es una empresa que está íntimamente ligada con la innovación y con la financiación de pequeñas y medianas empresas y con los emprendedores. Pero cuando hablamos de financiación, hablamos de una financiación de riesgo, ya que Nisa durante más de 15 años fue una empresa de capital riesgo y a partir del año 97-98, viendo que el capital riesgo privado empezaba a tomar participaciones, aunque muy tímidamente en el tipo de empresas en las cuales nosotros tomábamos participación, decidió seguir apoyando a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores a través de otros instrumentos financieros. Estos instrumentos financieros tenían que tener al menos tres características principales. La primera, que fuera un instrumento financiero a largo plazo. La segunda, que ese instrumento financiero reforzara la estructura financiera de la empresa. Y, en tercer lugar, la tercera característica es que la empresa Nisa no tendría que dar ningún tipo de garantías para poder obtener la financiación de Nisa. Yo creo que el sello de identidad principal de Nisa es que concede financiación desde hace más de 30 años sin que las empresas, sin que los emprendedores hayan tenido que aportar ningún tipo de garantías que no fueran el propio proyecto y la garantía del equipo gestor como profesionales. Actualmente, Nisa sigue siendo una empresa de capital público cuyo máximo accionista es la Dirección General de Patrimonio del Estado, donde también participa de forma minoritaria el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, el CEDETI, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el IDAE y el ICES. Sin embargo, desde el punto de vista operativo, Nisa depende del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Dirección General de Industria y Política de la Pequeña y Mediana Empresa. ¿Qué objetivos persigue Nisa en la actualidad? Pues, principalmente, dos. Primero, fomentar la creación, el crecimiento y la consolidación de la empresa española, entendiendo empresa española, pequeña y mediana empresa, participando activamente en la financiación de proyectos empresariables que entendamos que sean viables e innovadores y en la dinamización del mercado de capital riesgo. El segundo objetivo, ser una empresa pública de referencia vinculada a la financiación empresarial de riesgo, promoviendo la innovación y el diseño como factores clave en el crecimiento y fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa española. ¿Cómo actualmente? ¿Cuál es el instrumento financiero que utiliza Nisa para financiar los proyectos empresariales? Pues, es el préstamo participativo que está regulado por el Real Decreto Ley 796 y que tiene cinco características principales. No exige ningún tipo de garantías más que el apoyo, el proyecto empresarial y la sombencia profesional del equipo gestor. Los tipos de interés estarán vinculados al desarrollo de la evolución de la empresa. Es decir, tiene un interés fijo que está vinculado al Euribor y luego tiene un interés variable que será mayor o menor en función de la rentabilidad financiera de la empresa calculada como los resultados antes de impuesto dividido por los fondos propios medios. Es una deuda subordinada, es decir, que se sitúa después de todos los acreedores comunes en la orden de prelación de créditos. Esta característica que pasa muy desapercibida, porque digamos que la característica principal es que no tengas que aportar garantías y que los tipos de interés estén referenciados a la evolución de la empresa, esta característica que pasa desapercibida, como he dicho, es muy importante, ya que teniendo en el balance de una empresa un préstamo participativo, la estructura financiera de la empresa está muy reforzada, con lo cual tiene muchas más posibilidades de encontrar financiación ajena tradicional, los bancos, cajas, etcétera, que si no la tuviera. Es considerado patrimonio contrarle a los efectos de reducción de capital y de liquidación de las sociedades y todos los intereses que devengan son deducibles del impuesto sobre sociedades. Actualmente, en el año 2012, ENISA ha puesto en el mercado diferentes líneas de financiación que cubren todos los estadios de vida que puede tener una empresa a largo de su vida, es decir, líneas para la creación, para el crecimiento y para la consolidación. De hecho, los préstamos de ENISA van desde 25.000 euros a millón y medio de euros y, digamos, que en el escalón más bajo están los préstamos para la línea de jóvenes emprendedores y, digamos, en el otro lado de la balanza están los préstamos para aquellas empresas de mediana capitalización que su intención es salir al mercado alternativo bursátil. En las siguientes transparencias se pueden ver todas las líneas de financiación de ENISA, pero en resumidas cuentas yo creo que vamos a pasar rápidamente de ellas porque se ven perfectamente en la página web de ENISA con más detenimiento, pero todas están vinculadas, tienen las características de estar vinculadas a tipos de interés ligado, tipo de interés fijo ligado al Euribor más un diferencial y un variable en función de la rentabilidad financiera de la empresa. Los tipos de, de alguna forma, de amortización de préstamos pueden ir desde cuatro años en la línea de jóvenes emprendedores a nueve años a la línea PYME, pero, de alguna forma, todos tienen las mismas características y el funcionamiento es el mismo. Aquí, pues, evidentemente, la línea de jóvenes emprendedores para jóvenes emprendedores que quieran crear empresas desde 25.000 hasta 75.000 euros, emprendedores de 75.000 a 300.000, con unas características más o menos semejantes para emprendedores sociales que, bueno, pues, que tienen, que contemplan dentro de la empresa necesidades sociales como un modelo central de su negocio, ENISA competitividad, de base tecnológica, de expansión, es decir, todas las líneas están ligadas al mismo esquema de trabajo. En general, ¿qué características tienen los préstamos que concede ENISA? Pues, como he dicho antes, un merecimiento a largo plazo, entre cuatro y nueve años, un largo periodo de carencia entre cinco y siete años, exceptuando la línea de jóvenes emprendedores que tiene seis meses, tipo de interés dos partes, un tipo de interés fijo ligado al Euribor más un diferencial, este año están ligados al Euribor más dos puntos o dos puntos y medio, con lo cual ahora estamos hablando de que el tipo de salida de referencia estamos hablando del 2,7% y un variable que será en función de la rentabilidad financiera de la empresa. La cuantía, como he dicho antes, desde 25.000 a 75.000 en la línea de jóvenes emprendedores y desde 75.000 a 1.500.000 en el resto de las líneas. Los préstamos de ENISA son válidos para todos los sectores de actividad, excepto el inmobiliario y el financiero. Y cuando digo inmobiliario, digo específicamente el inmobiliario, es decir, una persona que tiene un solar, que construye y que vende casas. Eso es lo que consideramos tipo inmobiliario. Bueno, ¿qué requisitos son necesarios para acceder a la financiación de ENISA? Pues entiendo que es muy sencillo. Ser pequeña y mediana empresa con forma societaria, de acuerdo a la última definición de la Unión Europea. Presentarnos un proyecto que entendamos que sea técnica y económicamente viable y, muy importante, promovido por un equipo de demostrada solvencia profesional. La financiación de ENISA estará vinculada a la estructura financiera de la empresa y así como su solvencia. Bueno, en el caso de que sean empresas que por su naturaleza tengan que estar auditadas, nos tienen que presentar la correspondiente auditoría. Y, como he dicho antes, son válidos para cualquier sector de actividad, excepto el inmobiliario y el financiero. Bueno, esta transparencia quizás es el esquema, bueno, es el esquema de cómo se entra un proyecto de ENISA, cuáles son los puntos fundamentales. La solicitud se hace a través de un formulario de solicitud a todo a través de la página web. El siguiente paso es enviar un plan de negocio. Ese plan de negocio es importante porque debe reflejar exactamente el proyecto que se quiere financiar. Cuando está la documentación en ENISA, se pasa a un técnico determinado, estudia el plan de negocio y se pone en contacto con la empresa para, si tiene dudas, para tener reuniones con él. En el caso de que se llegue a un acuerdo en cuanto al tipo de financiación, los plazos, etc., se presenta a un comité de inversiones. Ese comité de inversiones, bueno, si el proyecto es de menos de 300.000 euros, se resuelve en el comité interno de inversiones, y si el proyecto es más de 300.000 euros, se pasa al Consejo de Administración de ENISA. En ambos casos, si es aprobado, si se cumple las condiciones, pues se pasa inmediatamente a asesoría jurídica para que elabore la correspondiente póliza del préstamo y se firma en Madrid ante notario en el tiempo más breve posible. Por supuesto que en esa póliza se recogen una serie de condiciones, y entre las que son más obvias es devolver el préstamo, ya que, como he dicho antes, esto es una empresa pública, con lo cual estamos manejando dinero público proveniente en su mayoría de los presupuestos generales del Estado, y tenemos que hacer obligatoriamente un seguimiento exhaustivo de esos préstamos, y entre ese seguimiento está el de intentar que se nos pague, se nos devuelva el préstamo que hemos concedido, ya que este préstamo, este dinero, es de todo. Como hemos visto antes en los objetivos de ENISA, no de mayor importancia, pero digamos que a menor escala, lo que ENISA intenta es fomentar, porque así creemos que es un instrumento importante, es tomar participaciones, aunque sea de forma minoritaria, en fondos de capital riesgo, más bien en fondos de venture capital, es decir, aquellos fondos que estén invirtiendo en empresas que estén en los primeros estadios de vida. Actualmente estamos presentes en 18 fondos, siempre en una posición minoritaria, en algunos casos muy minoritaria, y tenemos invertidos cerca de 32 millones de euros. A partir del 12 de septiembre, ENISA ha lanzado lo que hemos llamado el Spain Startup Co-Investment Fund, que es una propuesta de poner en el mercado 40 millones de euros, 20 millones por parte de ENISA y 20 millones por parte de inversores acreditados, tanto Business Angel como sociedades de venture capital. La idea, por supuesto que están invitados todos los Business Angel y fondos españoles, pero la idea es intentar captar una serie de Business Angel y fondos de capital riesgo extranjeros. A día de hoy hay 38 Business Angel y fondos acreditados en ENISA y el 25% de ellos son procedentes de fuera de España. Tenemos estadounidenses, de Hong Kong, franceses, del Reino Unido, etc. Incluso uno ruso. Con lo cual creemos que estamos apostando para que inversores extranjeros, y aquí hago un paréntesis, realmente es difícil que a día de hoy la inversión extranjera venga a España, intentemos que estos inversores, que son de reconocido prestigio, se interesen por invertir en empresas españolas. El mecanismo es muy sencillo, cualquier Business Angel o fondo de capital riesgo a través de la página web se puede acreditar, habrá una comisión de estudio de las características de esos fondos o Business Angel, si se le acredita, entonces ENISA lo que hace es dar en forma de préstamo participativo la inversión que haya hecho el Business Angel o el fondo. Cuando digo la inversión, no quiere decir que sea lo mismo, puede llegar a igualar la inversión que haya hecho ese fondo o Business Angel. Si las necesidades de esa empresa no requieren que ENISA haga la función de uno a uno, ENISA intentará dar menos préstamo, suficiente para que la empresa se desarrolle, pero con la intención de colocar esos 20 millones de euros en las más empresas posibles. A día de hoy, esto, como he dicho, empezó el día 12 de septiembre, a día de hoy ya hemos aprobado 17 proyectos y la inversión de ENISA ha sido de alrededor de 3.800.000 euros con una inversión total entre socios inversores acreditados ENISA y otros socios que no están acreditados de más de 11 millones de euros. Bueno, ENISA en cifras, ENISA ha condecido más de 2.100 préstamos por un importe de cerca de 415 millones de euros. En el año 2011 formalizó 858 operaciones por cerca de 100 millones de euros. Sí que es importante resaltar que la actividad inversora de ENISA en cuanto a préstamos participativos, digamos, acreditados en la Asociación Española de Capital Riesgo en ASCRI, representa cerca del 90% de todos los préstamos participativos que se hicieron en el año 2011 en cuanto a número y cerca del 75% en cuanto a volumen. Con lo cual, entendemos que ENISA es la empresa líder en estos momentos en el tema de préstamos participativos. Aquí se ve un poco la evolución que ha tenido en los últimos años. Ha multiplicado por 7,6 veces los préstamos de 2008 y ha multiplicado por más de tres veces los fondos aplicados en préstamos participativos. Y ya para finalizar, aunque pone 22 de noviembre, realmente estas cifras son del último día del mes anterior, ha formalizado en el año 399 préstamos por algo más de 67 millones de euros. Las cifras a día de hoy estaremos hablando de 450 préstamos por cerca de más de 75 millones de euros. Y ya para terminar, deciros que la financiación de ENISA no es a través de convocatorias. ENISA está abierta durante todo el año, se pueden presentar proyectos durante todo el año, se estudian proyectos durante todo el año y durante todo el año se formalizan proyectos empresariales. Y que la financiación de ENISA es compatible con otro tipo de financiaciones, tanto públicas como privadas, locales, autonómicas, etc. Y únicamente animaros a los emprendedores, a las empresas que estáis aquí presentes, que si tenéis algún proyecto empresarial que penséis que encaje en las características de financiación de ENISA, pues no dudéis en mandarnos vuestra solicitud y estaríamos encantados de estudiar vuestro proyecto y en su caso financiar vuestra propuesta de inversión. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos